¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ahorita nos encontramos aquí en el hotel En un cuarto que rentamos Estamos en Miami Beach Por si no han visto el otro video Pues llegamos aquí a Miami Beach El día de ayer en la noche Como a las 11 de la noche más o menos Así de que Ya en la mañana fuimos a almorzar Fuimos a un restaurante Mexicano que se encuentra Allá en la Ocean Allá en un restaurante que se encuentra En una calle Como muy de rumba Donde hay muchos bares Restaurantes y todo eso Comemos bien rico Si no han visto ese video Pues se lo voy a dejar aquí abajo en las descripciones Lo subí a Domínguez te lo dice Amigos no han visto esta hermosa vista No lo sé si no lo han visto Para los que no lo han visto se los voy a enseñar bien rapidito De lado De lado Ándale Miren amigos Que hermosísima Vista La que tenemos aquí Simplemente hermoso amigos Ahorita vamos a ir allá A meternos al agua Las olas están medio No sé Se miran medio raras las olas Pero vamos a ver Ya como se ve Estando ahí caminando Depende como se ve Si se ve muy feo No nos metemos Pero si se ve bonito Que no esté muy profundo O algo así Nos vamos a meter Así es de que Acompáñenos hasta el final del video amigos Porque este video va a estar bien padre Les voy a enseñar Que es lo que se hace aquí en Miami Cuando vienes por primera vez Lo primero que vamos a hacer Es ir allí Ok Después en la noche Nos vamos a ir a otro lugar Pero estén atentos en este video amigos Porque les voy a estar compartiendo Lo que vamos a hacer en este día Aquí en Miami Let's go Mira amigos Aquí donde estamos quedando Está bien padre aquí Ok Vamos nosotros Hacia atrás Hacia donde está el mar Vamos a ir Hacia allá Porque hay menos gente Pero si hay muchas olas amigos No sé si nos podamos meter La verdad Ahorita vamos a calarle A ver que Ojalá que no esté tan feo No sé Se miran muchas olas Hay mucho viento Ah pero ya veremos Y no está tan caliente hoy Bueno está como a Casi 80 Pero no se siente 80 Por el viento que está haciendo Y está algo No fresco pues Está caliente Pero no se siente tampoco tan caliente Con el airecito menos Vamos a poner por aquí más o menos Está bien fría el agua Decidimos meternos aquí Y no nos encontramos Aquí nos vamos a meter Pero aquí está bien fría el agua amigos Vamos a ver ahorita A ver A ver si la podemos aguantar Ahí se podemos meternos Todos completamente Pero no nos vamos a meter hasta allá amigos Porque el agua está medio rara Está medio rara el agua No va a ser que nos lleve para adentro Así que nada más aquí lo bajito Nada más No nos vamos a meter ¡Suscríbete al canal! 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 mitad de marisco y viene con ensalada así de que se me hace que va a estar muy rico esto ahorita vamos a ver si te gusta la comida que te guste si no pues está la ensalada que me la puedo a ver si te gustó miami si está bonito si? no hay que ver, estuvo medio feo estuvo lloviendo y el agua está medio pero a ver mañana a ver que ahorita vamos a esperar la comida amigos y ahorita nos vemos mira amigos esta es nuestra comida gracias a Dios que podemos comer el día de hoy esto, mangosta, carne, pollo, camarones está rico amigos, esto es para dos personas o tres personas más o menos no está tan caro, pensaría que está muy caro no creo, pero no, no está muy caro costó 100 dólares todo el platillo amigos pero no es muy caro la verdad primero voy a probar la carne a ver que tal está la carne riquísimo voy a probar la langosta langosta le voy a poner poquito aceitito aceitito que rica comida amigos que riquísima comida el día de hoy y que no 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 Y bueno amigos, esto fue lo que quedó. De este delicioso platillo. ¿Qué te pareció? Estaba bien delicioso. ¿Verdad? Muy rico. ¿Qué te gustó hijo? ¿Te gustó? Te lo recomiendo. ¿Lo recomiendas? Ya, riquísimo amigos, riquísimo. ¿Tú? Ya salimos del restaurante amigos. Qué delicioso. Estuvo. Estuvo. Estuvo riquísimo. Este restaurante está chido. Con salsa y todo, pero ya comemos. No... 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 ¡Suscríbete!